¿Quedó demostrado que hacer uso del apellido Borbón no está en sus planes? Pablo Nicolás Urdangarín de Borbón sería como Victoria Federica de Marichalar en versión masculina. Ambos han demostrado no querer hacer uso de su apellido pese a que sus padres insistan con sus títulos nobiliarios y en acomodarles el camino, mientras nuestra, mía termópolis, Victoria Federica, merodea por las playas de Mallorca acompañando a su novio DJ, Pablo Urdangarín se enlista para las filas en el Barça B, según informó Cataluña Radio. El hijo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina tiene 20 años, ha sido un éxito en TikTok y las pocas veces que las cámaras lo han perseguido, ha salido literalmente corriendo mostrando un claro rechazo hacia lo mediático. O incluso, rechazo a todo lo que tenga que ver con su familia royal. El Barça ha puesto los ojos en él y no piensa desaprovechar esta oportunidad. El club no ha confirmado nada aún, pero por lo que entendemos Pablo Urdangarín sería la nueva adquisición del equipo español. Pablo Nicolás ha jugado años atrás en equipos de la base del HBC Nantes francés y del TSV Hannover alemán, donde coincidió con el nuevo entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, sustituto de Xavi Pascual, según confirma el medio citado. El destino de Pablo está muy bien encaminado. Mientras no se parezca al empresario o a la hija del rey Juan Carlos, buenos augurios le esperan. Eso sí, no sabemos cuándo hará uso del apellido Borbón, ya que es un as bajo la manga muy importante que no olvidaría de la noche a la mañana. Gracias. Gracias.